Esto es una operación de Estado donde los agentes del Estado mexicano, lejos de hacer lo que deben hacer legalmente, han utilizado nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestro dinero para cometer ilícitos, graves. Y de eso tiene que dar cuenta el jefe del Estado mexicano, que es el presidente de México.